Hola a todos, bueno hoy os quiero hablar sobre la vitamina C porque bueno ya sabéis que es uno de los cosméticos que más nos gusta prescribir en los dermatólogos y además es uno de los que nos gusta prescribir más todavía en verano y eso es porque sus funciones principales son estimuladora del colágeno, es decir, va a ser un activo antiarrugas y reafirmante al menos superficial, en ese sentido su utilidad sería todo el año pero es un activo antioxidante y por el sol nos vamos a oxidar más en verano por lo tanto todavía en verano tiene más sentido utilizarlo y además es un activo despigmentante ya sabéis que olvidando ideas antiguas la acción despigmentante la tenemos que utilizar sobre todo en verano porque es cuando más nos despigmentamos incluso cosméticos que hace años se recomendaban no usar en verano últimamente se recomiendan usar en verano que es cuando más nos pigmentamos pero es que la vitamina C los dermatólogos de toda la vida la hemos recomendado muy especialmente en verano entonces después de esta introducción os diré que os voy a recomendar que os voy a explicar más bien las vitaminas C que tengo en Derma4U y que normalmente más os suelo prescribir en mi día a día en la consulta tengo aquí dos de Mediderma que os voy a enseñar ahora una vitamina C de Filmed, una de Zoeskin y la vitamina C de Oleskin así que voy a ir una a una pero con la novedad de que hoy me voy a desmaquillar porque lo que quiero hacer es probar el producto delante de vosotros porque me apetece que al margen de que os cuente un poquito las características del producto veáis también su textura y las características que tiene y cómo queda en la piel porque al final eso a mí me resulta importante cuando me compro un producto, cuando uso un producto me gusta también no solo saber las características y su acción terapéutica sino también su cosmética, su cosmeticidad, su olor cómo quedan luego las cosas encima así que en este vídeo me estoy preparando para probarme cada uno de los cosméticos que os quiero contar bueno pues la primera vitamina C de la que os quiero hablar es muy conocida es de Mediderma, ya sabéis que Mediderma es la gama médica de Sesderma y su serum de vitamina C probablemente muchos le habréis probado en Sesderma se llama C-Defense MD porque les cambia mucho el nombre pero bueno en realidad es vitamina C derivado de la vitamina C, un derivado estable de la vitamina C el 3-éter ascórbico que luego una vez que actúe en la piel se va a transformar en ácido ascórbico que ya sabéis que es más difícil mantenerlo activo y que la textura que tiene, aunque sea un serum, no es líquido es una textura que va a hidratar un poquito lleva también ácido hialurónico y péptidos bueno, veis la textura que tiene, es súper agradable el olor que aunque ya sabéis que eso a nivel dermatológico no es importante y más bien preferimos que tenga sin perfume o perfume suave, pero es que este tiene un perfume suave pero muy agradable entonces me lo voy a aplicar como yo me lo pondría en casa a veces lo aplico directamente sobre la piel sin que el gotero toque y otras veces lo aplico sobre la mano bueno, mientras me lo estoy aplicando el producto, como os digo, es como una textura no líquida completamente pero bastante fluidita y es muy agradable yo este producto por su textura lo podría mandar prácticamente a casi todas las pieles incluso mixtas o algo grasas pero sin embargo en mi experiencia este producto hay pieles que son grasas que aunque sea formato serum sí que les puede dar algún pequeño brotecito como de acné entonces este serum de mediderma a las pieles grasas a contendencia acnéca no le suelo mandar el precio aproximado son unos 40 euros o algo menos el segundo producto de vitamina C que quiero enseñaros es este fluido de vitamina C C Skin Bright porque es un producto de mediderma también que es una textura gel crema o sea, estaría indicado en pieles más bien mistas incluso tendencia grasa y su composición es ascorbil glucósido lleva péptidos ante arrugas y un complejo clarificante sobre todo formado por extracto de regaliz o sea que tiene la función que se explicaba antes de la vitamina C con una función importante clarificante por lo tanto para las manchas que sobre todo os decía al principio como salen más en verano estaría muy indicado me lo voy a poner en la cara encima del serum porque el serum de antes me ha dejado la sensación nada pringosa y perfectamente me admite ahora mismo sobre la piel una hidratante ligerita como esta también huele súper bien y además este lleva unos pigmentos naranjas muy chiquitinos que cuando lo aplicas te deja como un tono un poquito brillante en la piel me gusta también por eso ya sabéis que a mí me gusta la cosmética como os decía al principio terapéutica pero también me gusta mucho la cosmética agradable, gustosa y que me haga disfrutar del momento de ponerla bueno, este es súper súper agradable su precio es entre ronda entre los 30 y 35 euros el siguiente producto que os quiero hablar es la vitamina C de ZOESKIN es una vitamina C bastante concentrada está al 10% de un éster de vitamina C y es una textura completamente diferente que me voy a poner encima de las otras dos porque este producto se pone encima de la hidratante y justo antes de poner la protección entonces como ya llevo el serum y la hidratante me lo voy a poner encima lo llaman serum no lo llaman vitamina C autoactivante y la cuestión es que la textura que tiene es como sedosa es una textura como anidra es decir sin nada de agua que que te va a dejar sobre la piel como un aspecto sedoso como de primer que os explicaba un día que el primer es como que se queda en la superficie de la piel y quita imperfecciones me lo voy a poner encima de las otras dos vitaminas C de Mediderma y voy a ver qué tal queda vale veis que no contiene nada de agua no sé si se aprecia en el vídeo es una textura las que habéis usado primer es tal cual y no tiene olor o prácticamente no lo percibo también se extiende muy bien es como si me estuviera poniendo como una cera la sensación es como de cera ahora según me lo pongo sobre la piel como la vitamina C es levemente irritante noto un poquitín de escozor al ponérmelo sobre la frente mi piel es muy sensible vale pues lo que me queda me lo voy a terminar de poner a ver para quién me gusta a mí esta vitamina C pues sobre todo para los que tengáis muchos brillos y no os guste la sensación de brillo sobre la piel porque esta con la sensación de primer lo que hace es dejarte la piel más bien mate entonces al contrario que la otra de Mediderma que os he enseñado que lleva pigmentos luminosos esta al contrario deja una sensación no seca pero un aspecto más bien mate sobre la piel a la gente que le guste las texturas jugosas y brillantes esta no es su vitamina C a la gente que todo lo contrario que le guste es como que le absorba el exceso de grasa esta es su vitamina C a mí me gusta pero normalmente agradezco más mi piel ahora más madura antes no me pasaba tanto agradezco más las texturas ahora un poquito más luminosas digámoslo así cosa que antes no me agradaba nada hace 10 años con 30 y tantos años no me agradaba esa sensación y ahora ya sí esta vitamina C de ZO pues rondará los 100 euros no me sé bien el precio pero bueno las gamas de ZO casi todas superan los 100 euros es verdad que es un producto de 50 mililitros el envase de venta y dura muchísimo pero sí que es verdad que es una gama premium un poquito más cara pues ahora os quiero enseñar la vitamina C de Filmed el Skin Perfusion el Serum Skin Perfusion C Light Serum y para poder explicaros este producto primero me voy a limpiar la piel porque este producto es un serum tradicional que se pondría lo primero después de la limpieza de la piel así que quiero que la piel esté completamente limpia para poder percibir la sensación que deja y poder transmitiroslo este serum bueno la verdad que yo todos estos los había usado previamente pero para poder contaros bien sus características en un vídeo prefiero usarlos sobre la marcha con vosotros este serum lleva un 2% de vitamina C no es muy alta la concentración pero todos los serums de Filmed llevan como base de su cosmética el complejo NCTF que es complejo polirevitalizante de ácido hialurónico y vitaminas que llevan muchas vitaminas y muchos pétidos y que inyectamos en forma de mesoterapia entonces todos sus productos de cosmética llevan esa base y sobre eso añaden en este caso la vitamina C por tanto me gusta mucho esta vitamina C cuando la probé me gustó porque no me aportó nada de grasa y a ver si consigo abrirla que se me han quedado las manos ahí ya entonces sí que se la he mandado incluso a pieles mixtas tendencias grasas la textura es muy fluidita es como un gel y voy a contaros lo que siento ahora pues es como un gel fresquito es más líquido de todos los que hemos probado hasta ahora es casi líquido no del todo es un poquito más consistente no huele prácticamente a nada se extiende súper bien da una sensación de frescor y de nada de pegajosidad tiene una textura muy conseguida también este serum muy muy conseguida creo recordar cuando lo estuve usando una temporada que tenías que tener cuidado con la cantidad que ponías porque si ponías mucho producto luego cuando ponías encima la hidratante o la protección directamente ya como hidratación a veces se te hacían pelotillas en la piel y para eso ya sabéis que para evitarlo cuando se os haga es que habéis puesto exceso de producto previo entonces esa es la culpa por lo tanto no hay que excederse porque además es un producto que cunde mucho con lo cual poquita cantidad es suficiente y el precio son entre 90 y 95 creo más o menos y aunque tiene 30 mililitros lo que os decía dura mucho porque hay que utilizar poquito producto bueno pues me voy a volver a limpiar la piel porque voy a ponerme el último producto de vitamina C que os quiero enseñar que son las ampollas de vitamina C de All Skin que las tengo aquí All Skin Med es la gama de Cantabria de venta en clínicas y ellos para conseguir una vitamina C altamente concentrada y estabilizada porque el problema es que la vitamina C muchas veces se desestabiliza cuando la queremos poner pura y pierde eficacia entonces la forma ideal de conservación es hacerlo en forma de ampollas es cierto que a veces las ampollas nos resultan más incómodas que los serums porque bueno hay que romperlas cada vez que las pones pero en cuanto a que nos produzcan el mejor efecto terapéutico y que la conservación de la vitamina C sea máxima la verdad es que es lo ideal estas ampollas de vitamina C llevan un 15% de vitamina C pura estabilizada y además llevan protoglicanos y factores de crecimiento la abro y me voy a aplicar más o menos media ampolla porque hunde bastante esta sí que sería completamente líquida y esta que la he probado y que tiene un perfume suave pero muy agradable sí la indico en pieles incluso mixtas y un poquito grasas porque no es nada nada comedogénica y porque os decía es muy líquida también súper agradable encima de ello sí que tendrías que poner hidratación porque no te está hidratando nada es muy líquido pero sí que te deja sensación de hidratación bueno el caso es que luego ya la tapo la voy a tapar con esto que viene preparado en la cajita viene ya para que podamos tapar de hecho te puedes echar directamente la ampolla con este dosificador todo eso viene dentro de la caja y viene en 14 no estas cajas son las grandes 1,2,3,4,5,6 6 por 1,2,3,4 filas son más grandes que las cajas que las de antes son muy buenas yo a veces soy más perezosa para las ampollas pero lo que os digo si buscáis una acción terapéutica importante o una acción intensiva importante de la vitamina C pues estas ampollas es una buenísima opción bueno espero que os haya gustado este formato de vídeo nuevo que he hecho bueno que voy a dejar de enredar ya mostrando los productos sobre la marcha a mi me ha divertido porque bueno probar productos siempre me gusta y con vosotros me divierte más todavía y decidme si os gusta el formato y así os puedo preparar más vídeos parecidos un besito